La compañía Civila Teatro cumple 10 años sobre los escenarios y va a celebrar su aniversario de una forma muy especial. Lo hará con una gala en el Teatro Cursal este sábado a las 9 de la noche. Nosotros queríamos invitar a todo el mundo que viniese a la gala que es este sábado, que es a las 9 de la noche, y que hay un poco de duda sobre el tema de las entradas, que no hay entradas, que es entrada libre, que la gente conforme vaya llegando al teatro puede ir accediendo. Los melillenses que quieran asistir podrán disfrutar de un repaso por las obras más exitosas de la compañía. Es un paseo por estos 10 años que al final cuando hicimos la selección, que era muy muy complicado, nos hemos dado cuenta también de forma humilde, decíamos que las primeras obras no estaban tan bien como las últimas obras. Hemos hecho una selección de las obras de teatro que se han hecho en Melilla, sobre todo, y en los últimos 5 o 6 años. 5 o 6 años es sobre todo lo que nosotros y nosotras vamos a traer a la gala. Miguel Ángel Martín, que es nuestro maestro de ceremonias, además de actores de fuera de la península que han venido en otras ocasiones, como Alejandro Vergara, Matías Roddán, que es Shaila X007, Papel Abraca, y con ellos vamos a tener un gran repaso por esos números icónicos, por los números que más han gustado al público melillense. Por su parte, la consejera de Cultura, Elena Fernández Treviño, ha querido felicitar a la compañía por su extraordinario trabajo durante esta década. Yo, desde aquí, desde la Consejería de Cultura, quiero felicitar la trayectoria y el trabajo enorme que hace Sibila Teatro, felicitarles por este aniversario, desearles que sigan regalándonos su trabajo, un trabajo además, y quiero destacar aquí, que no solamente pone la cultura como en uno de los mejores nombres que podía llevar con su marca, y representan a la ciudad de Melilla aquí y fuera de aquí de forma inmejorable.